Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo aquel te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' desquitarnos, otro chapa malo, que yo también quiero joder, vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, pata abajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella va si le vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la boda. Puede perrear con uno como celo y la sola. Batea pa' quinientos, siempre bota en la oda. La pompa me aprueba a ver qué cuerpo, eso te va a caer la orden de cateo, la mano contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso, si esta soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero. No me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un catorce de febrero. Ella lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. Si la ves en la disco con la de ella no te asustes. Puesta pa'l problema, así que no la busques. Déjala a volar como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violetas. El corazón lo tiene a dieta. Pa' que ningún cabrón se meta. Se dejo en beat otra vez. Te ha pichado todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato dijo next. La nena está haciendo más tickets que el ex. Eh. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el hasta del party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos, lo matamos en el motel. La suerte es por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice ella, viva. Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad. Ella no se puede llegar. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Estar soltera está de moda, hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Ella está soltera, con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Ella está soltera, con sus amigas revuelta. Papá a la disco ya nadie le rinde cuenta. Batoni, ay, 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 ay. Luna, D-Y, Chris Yaday, Gaby Music. Dímelo Nino. D-Y, ay, ay. Dímelo Pina. Luna, ay, ay, ay. Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos. Saludos como Cante. Lo, 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 no. Tú más lo sé en sí.